Hola, bienvenidos a este vídeo. Si se fijan, yo le doy aquí al explorador de archivos y tengo cuatro miniaturas. En este tutorial lo que vamos a ver es que en lugar de tener cuatro miniaturas, que tengamos cuatro iconos del explorador de archivos. De igual forma que tengo aquí tres para el blog de notas. Yo considero que así es más práctico porque no tengo que hacer clic para ver las cuatro ventanas que tengo aquí abiertas del explorador de archivos. No sé si me he explicado bien. De todas formas, cualquier duda pues ya me comentan en el vídeo. Nuestro cometido lo vamos a conseguir con esta herramienta que es gratuita. Además tiene una versión portable que no hace falta instalar. Una aplicación que nos permite hacer muchas modificaciones al sistema operativo Windows 11 y al 10 también. Le vamos a dar a download y se descargará un archivo ejecutable que ocupa unos 120 MB. Este es el archivo. Este es el archivo. Vamos a hacer doble clic izquierdo del ratón. Ejecutar. Vamos a iniciar la versión portable ya que tiene más cosas que comentar. La versión instalable es todo siguiente, siguiente, siguiente. Aquí se trata de elegir dónde queremos guardar el portable. Yo lo que recomiendo es que os guardéis una carpeta dentro del disco local. Me he creado una que va a ser para todos los portables. La selecciono y le doy a aceptar. Le damos a install. Todavía no vamos a arrancar el programa. Desactivamos la casilla y le damos a finish. Tenemos que solucionar antes el problema de que es un portable y cuando apaguemos el ordenador y lo volvamos a iniciar pues no va a arrancar solo. Entonces todos los cambios que tengamos no se verán reflejados cada vez que iniciamos sesión. Vamos a ir a la carpeta donde tenemos el portable. En mi caso era en el disco local y una carpeta que había creado solo para las portables. Me meto en la carpeta. Voy a crear un acceso directo. Me pongo en el ejecutable. Le doy al botón derecho. Le doy a mostrar más opciones y crear acceso directo. Ese acceso directo lo tengo que copiar. Ahora tengo que ir a esta ruta con el explorador de archivos. Es una carpeta en la cual tenemos que meter ahí el acceso directo que hemos creado para que arranque solo. Todo lo que hay en esta carpeta arranca cuando iniciamos Windows. Por lo tanto me voy a explorar archivos. Bueno, no voy a usar esta ventana por si luego me hace falta. Voy a abrir otra ventana. Voy a seguir esta ruta. Programa... Datos de programa, vaya. Aquí, Program Data, Microsoft. Windows. Esto será menú de inicio. Algunos nombres pueden cambiar, ¿eh? Dependiendo del sistema operativo que tengáis. Puede que esté en inglés, en lugar de en español o viceversa. Ahora toca Programs. Pues Programs. Y aquí, que es Startup, sin embargo, es Inicio. Ya lo tenía, pero bueno. Es solamente pegar el acceso directo de antes. Si nos pide permiso, lo aceptamos. Ahora también sería bueno, pues, tener este acceso directo en el escritorio o en la barra de tareas, por ejemplo. Así que, Mostrar más opciones. Crear acceso directo. Ya lo hemos creado en el escritorio. Esto también lo podemos colocar si nos gusta en la barra de tareas. Ya lo tengo en el escritorio, barra de tareas y en la carpeta de inicio para que arranque solo cuando encendamos nuestro dispositivo. Ahora ya sí, por sí, por fin vamos a arrancar el programa ya. Vamos a ir a Explore para ver los mods que tiene. De momento hay algunos ya, pero habrá más en el futuro. Este programa lleva tan solo una semana. Buscamos Disable Grouping. Entramos en Details y ya le podemos dar a Instalar. Aceptar. Instalar. Bueno, aquí tenemos unos botones. Disable, lo que hace que lo desactiva. Y Remove, elimina el mod. No elimina el programa, solo el mod este. Para eliminar el programa tienen que borrar la carpeta. Esta carpeta, me refiero. Si solo quieren quitar el mod, repito, pues le dan a Remove. Esto ya está. Vamos a ir a explorar el archivo, a abrir nueva ventana, a ver si se nos abre en otro. O icono nuevo. Sí, ahora sí. Esto es para dar archivos, solo que tiene otro icono diferente porque he abierto lo que es descarga. Vamos a abrir otro más. Y otra más, para que vean ustedes que se puede. Gracias.